¿Cuáles son los chicos que mataron, Chichi? ¡Vengan los padres! Chichi. ¿Me parece un poco cantochada que fue la policía? No, porque la que mató a los chicos. Lo que pasa es que a mí se quisieron prender la comisaría. Sí, pero la fecha era la comisaría de los delincuentes. No, no, yo entiendo. Esto es una marcha en honor a gusto. El silencio. No es para hacer líos. No, no, yo entiendo perfectamente, entiendo mejor, el intendente tiene todas las ganas de solucionar este problema. Vamos a tratar en lo posible de no entreprecer la investigación para que los culpables estén donde estén. No, la tienen que estar. Yo necesito que alguien me asegure. Sí, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pasa. ¿Dónde está Aldana? Sí. No, 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 no.